Es frecuente que el no piense que sigue el viaje más frecuente que la muerte ronde por aquí Todos piensan en billetes solo en producir y ya no importa lo que piensen bien o más seguir Hay cuentos por todos lados para no meter Escuchando que les canto le voy a vencer No dicen ser valientes porque es muy fácil La historia la sé quien quiere y le va a convener Yo veo que solito se quema La gente de hoy ya me da hueva Tengo a los que valen la pena y así es más fuerte la cadena va a poder seguir y un buen traguito me relaja que va a ser brindis por todas esas enseñanzas yo mismo aprendí que no todas las escaleras son para subir para despejar para despejar la mente doy el romanche las mujeres me divierten me llaman pa' ti y él se enamora es quien pierde yo nunca perdí tengo desviada tengo desviada la mente para pronuncier la velocidad mi fuerte mas nunca corrí las adrenalinas fuertes me tienen aquí no le busquen porque encuentran calma donarse pero sin picar la cresta ya sabrán de mí yo veo que solitos se queman la gente de hoy ya me da hueva tengo a los que valen la pena y yo sé quienes también me hicieron valer a mí no soy creído solamente me sé distinguir no hago verga como pa' juntarme con quien soy las amistades con doble filo voy a las correr me llaman no no me llaman lo voy a atar Gracias.